Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro bien, aunque los extraño un poquitito. ¿Un poquitito? ¿Un poquitito? Bueno, los extraño mucho. Hoy les traigo un cuento que se llama... Los últimos dinosaurios. En el cráster de un antiguo volcán, situado en lo más alto de un monte perdido, en las selvas tropicales, habitaba el último grupo de grandes dinosaurios feroces. Durante muchos, muchos, muchos años, sobrevivieron a los cambios de la Tierra y ahora liderados por el Ferocitaurus, decidieron que era el momento de salir. Querían volver a dominar el mundo. ¿Cómo lo harían? No sé, vamos a ver. Ferocitaurus era un temible Teranosaurio Rex, que había decidido que llevaban demasiado tiempo en aquel cráter. Por eso decidió unir a todos los dinosaurios para poder derribar las paredes de este gran volcán. Cuando lo consiguieron, ¿saben lo que hicieron? Afilaron sus garras y sus dientes. Al abandonar el cráster, en el cual estaban escondidos hace muchísimos años, todo les resultaba nuevo, muy distinto a lo que estaban acostumbrados a ver. Pero no les importó y siguieron caminando con paso firme durante algunos días. Por fin, desde lo alto de una montaña, vieron un pequeño pueblito. Desde esa altura, todo parecía ser pequeños puntitos. Miren, los dinosaurios subidos en la montaña veían al pueblito. Y ellos pensaban, ¿qué casitas tan pequeñas? ¿Será fácil derribarlas? Dijeron. Sin haber visto antes a un humano, se lanzaron feroces montaña abajo. Estaban dispuestos a arrasar con todo lo que veían. Pero cuando se acercaron al pueblito, se llevaron una gran sorpresa. Porque las casas que antes parecían puntitos, ahora eran más y más grandes. Eran más grandes que los propios dinosaurios. Esto era una cosa de locos, pensaron. ¿Cómo una casita va a ser más grande que un dinosaurio? Y un niño que pasaba por allí, dijo, Papá, papá, he encontrado unos dinosaurios muy pequeñitos. ¿Puedo quedármelos? Y el padre le dijo que sí. Y así fue como el terrible Feroz y Taurus y sus amigos terminaron siendo las mascotas de los niños y del pueblo entero. Y al comprobar que millones de años de evolución en el cráter habían convertido a su especie en dinosaurios enanos, aprendieron que nada dura para siempre y que hay que estar dispuestos a adaptarse al lugar donde se vive. Eso sí, desde ese día, estos dinosaurios fueron unas extraordinarias y divertidas mascotas. ¿Les gustaría tener un dinosaurio como mascota? ¿Te animarías a dibujarme al dinosaurio que te gustaría tener como mascota? Te invito a hacerlo. Espero que te haya gustado mucho este cuento y que nos veamos pronto. Gracias por ver el video.